Recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Que se oiga. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, este tiempo en el que nos encontramos es perfecto para hablar de conversión. Es el tiempo de cuaresma, es el tiempo de conversión. Estamos al borde de la Semana Santa, tiempo de conversión, o sea, todo nos habla sobre la conversión. Yo quiero empezar por el tema del tiempo. El tema del tiempo es porque uno le da largas a Dios, porque uno aplaza la conversión. Porque uno cree que uno está muy niño o muy joven para convertirse. Dejémosle la conversión a los viejos. Esa gente aburrida, la gente aburrida. Dejémosle la conversión a los viejos. Nosotros somos los muchachos, nosotros somos jóvenes, nosotros tenemos que vivir la conversión. Si llega, después. Ya después me voy a ocupar de eso. Otras veces tenemos otras disculpas que también posponen la conversión. Por ejemplo, pensando que eso es para otro tipo de personas. A veces los hombres, yo creo que eso está sucediendo un poquito menos ahora, pero a veces los hombres tomamos esa actitud. Que eso tanta rezadera, eso es de las viejas, esas son las mujeres. Nosotros los hombres mostramos nuestra hombría, nosotros somos otra cosa. Entonces, la conversión, la rezadera, el estar metidos en la iglesia, el estar en ese poco de grupos, eso es de mujeres. Entonces, esa es otra disculpa que nosotros a veces nos damos. Y la verdad es que la conversión, ¿sabe que la conversión no es tan fácil? Porque hay muchas fuerzas, vamos a ponerlas por ahora con ese nombre. Hay muchas fuerzas que no quieren que tú te conviertas. Que no quieren que tú le des un sí resuelto a Cristo. Porque finalmente, la conversión consiste en eso. La conversión es un sí. La conversión es que Dios me dijo que sí y yo le respondo que sí. Esa es la conversión. Y entonces, hay muchos enemigos que no quieren que uno se convierta. Eso es real. Eso es perfectamente real. Y la razón por la que tenemos estos enemigos, es porque el pecado nos hace esclavos. Esa es la idea central. Y yo realmente llevo rato pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude para que podamos entender esto. Porque el día que uno entiende que la conversión es la que lo va a liberar a uno de la esclavitud, ese día uno le pone el pie en el acelerador a la conversión. De otra manera, uno va lento. Uno va muy lento. Y uno va muy lento siempre esperando a que otro se convierta. Por ejemplo, si hay una pelea en una pareja, entonces, él está esperando a que ella cambie. Ella está esperando a que él cambie. Los hijos esperan a que los papás cambien. También los papás esperan a que los hijos cambien. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque el pecado nos mantiene esclavos. Entonces, vamos a hablar un poquito primero de esa esclavitud en la que nos mantiene el pecado. Y vamos a dar ejemplos de esa esclavitud. Ejemplos de esa esclavitud. Mire, primer ejemplo. Santa Catalina de Siena nos habla de tres potencias del alma, entendimiento, memoria, voluntad. Entonces, miremos, por ejemplo, el tema de la memoria. El tema de la memoria consiste en que usted todo el tiempo esté recordando ciertas cosas que lo mantienen esclavo. Ejemplo. Lo trataron mal. Hubo una pelea. Lo insultaron. Lo humillaron. Usted está aquí recordando, recordando, recordando. Lo que me hicieron. Lo que me dijeron. Me la dijo. Mire la que me hizo. Mire la que me dijo. Mire, mire esto. Y usted está recordando. Y a través de ese recuerdo se mantiene una cadena en usted. El pecado causa ese tipo de cadena. Y esa cadena hace que usted se mantenga atado a la amargura, al resentimiento, al odio. Detrás de esas cadenas siempre está el enemigo. Siempre está el demonio. Porque finalmente el que no quiere la conversión es el demonio. Siempre está el demonio ahí. Manteniéndole a usted la misma música, el mismo cassette, el mismo mensaje una y otra vez en su memoria. Otro tipo de mensaje que puede permanecer en la memoria suya son las palabras de descalificación. Las palabras de autoculpabilización. Usted no sirve para nada. Tal vez en algún momento alguien le dijo a usted esa palabra. Usted no sirve para nada. Y esa palabra se empieza a repetir dentro de usted. Yo no valgo. No valgo como mujer. No valgo como persona. No valgo como hombre. No valgo como trabajador. No valgo. No valgo. Esa repetición se convierte en una cadena. Esa es una cadena de la memoria. Último ejemplo que le doy de la cadena de la memoria. Los placeres. Hay personas que tienen una cierta inclinación hacia un tipo de placer. Por ejemplo, el placer que sintieron al drogarse. El placer que sintieron en alguna expresión sexual impura. Y el recuerdo de ese placer. El recuerdo de lo que yo sentí cuando hice, cuando toqué, cuando me tocaron, cuando estuve, cuando no estuve. Ese recuerdo y la búsqueda de ese recuerdo mantiene a la persona atada. Por eso esta charla va a terminar con una oración pidiendo que se rompan cadenas. Porque hay cadenas en nuestra memoria. Tú no te puedes imaginar en este momento lo que sería tu mente libre de cadenas. No te lo puedes imaginar. Una mente libre de cadenas. Y fíjate que solo te he dado unos ejemplos. El ejemplo de la persona que se hunde en la baja autoestima. El ejemplo de la persona que se hunde en el resentimiento. El ejemplo de la persona que se hunde en el recuerdo de lo que sintió, de ese placer, de esa borrachera, de ese vicio, de ese sexo. De eso que sentí, lo que sentí, lo que sentí, lo que quiero volver a sentir. Esclavitud, cadena. Por eso es muy importante rogar al Señor para que se rompan cadenas. Porque esas cadenas nos retienen. Son cadenas en nuestra memoria. Pero también hay cadenas en nuestra inteligencia. ¿Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que todo lo toman de una manera personal? Cualquier cosa que oyen, eso lo dices por mí, ¿cierto? Eso lo dices por mí. Y todo es así personal y todo les da duro y todo les duele terriblemente. La persona todo lo interpreta de una manera equivocada. De nuevo, aquí no nos vamos a obsesionar con el demonio. Pero el demonio está detrás de eso. Cuando usted ve que se perpetúan los malos entendidos dentro de una familia, dentro de un noviazgo, dentro de una pareja, normalmente sucede eso. ¿Qué? Que tú dices una cosa y te entienden otra. Pero si yo estaba tratando de ayudarte, ¿qué ayudarme ni qué nada? ¿Ve? Le está entendiendo al revés. Todo lo que usted dice se lo está entendiendo al revés. Es decir, son deformaciones en la inteligencia. Deformaciones en el entendimiento. Todo lo toma por el lado que no es. Usted ofrece una ayuda. Ah, entonces ya me dijo que yo era incapaz. Yo no te estoy diciendo que eres incapaz. Te estoy ofreciendo una ayuda. No ofrece la ayuda. Claro, como todo me toca solo. Como todo me toca sola. Entonces la persona todo lo entiende mal. Todo lo entiende al revés. Esa es una cadena en la inteligencia. Y te repito. No te imaginas lo que es, lo que será tu vida, rompiéndose esas cadenas. Jesús decía, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Y ese ojo se refiere a muchas cosas según los distintos intérpretes. Una de las interpretaciones es precisamente que hace alusión a la manera de entender las cosas. Y por eso te repito, hay personas que todo lo entienden de una manera así, personal. Todo el mundo me está tatando. ¿Y usted por qué sacó esa predicación? Eso fue por mí, ¿cierto? Eso fue que le dijeron. Imagínate el infierno que viven muchas personas. Como dice una frase. Las peores prisiones no son barrotes. Son pensamientos. Son recuerdos. Esas son las peores prisiones. Y hoy queremos clamarle al Señor por el poder de sus santas llagas. Queremos clamarle al Señor que rompa esas cadenas. Esas cadenas. Entonces hemos visto cadenas de la memoria. Cuando usted está atado a vicios, a recuerdos, a placeres, a resentimientos, a amarguras, a lo que me hicieron. Cadenas del pensamiento cuando usted todo lo entiende al revés. También hay cadenas del afecto. Cadenas del afecto. Que son tal vez las más crueles. ¿Por qué las cadenas del afecto son tan difíciles? Porque resulta que nosotros no podemos vivir sin amor. Dios le decía a Santa Catalina, nuestra buena patrona y doctora de la iglesia. Dios le decía a Santa Catalina, ustedes no pueden vivir sin amor porque yo el alma humana la hice de amor. Entonces lo único que se necesita para volver desgraciada a la vida de una persona es que empiece a amar mal. Eso es lo único que se necesita. Si la persona empieza a amar mal, es decir, empieza a apegarse a lo que le hace daño o a separarse de lo que le hace bien, ¿qué será de esa vida? ¿Qué será de esa vida? Dice Dios por boca del profeta, le dije aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy a un pueblo que no quería venir a mí. Aquí estoy. Y Dios nos dice aquí estoy y al último al que buscamos muchas veces es a Dios, es al último. Mientras tanto estamos, como dijo Dios por boca del profeta Jeremías, mientras tanto nosotros estamos en qué? Mientras tanto estamos bebiendo de cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Entonces hay cadenas en el afecto. Cuando usted siente que usted se apega a lo que le hace daño y que usted no se acerca a lo que le hace bien. Pero le voy a decir otra cosa, es que no es solamente, no es solamente el afecto de pareja. Usted no ha conocido el caso, seguro que sí, tal vez le ha pasado a usted mismo. Esa gente que parece que nunca escoge bien los amigos. Hace poco estaba hablando con un muchacho, me cayó tan bien, un muchacho con unos anhelos de servicio, con un recuerdo bello de su infancia, piadosa, con deseo de ser sacerdote. Ya dos veces ha salido de seminarios o de comunidades religiosas. ¿Y sabes por qué ha salido? Por malas amistades. Uno escoge malas amistades muchas veces. Y los amigos que tú escojas, determinan en buena parte si tu vida se levanta o se hunde. En gran parte, tus amigos son los que determinan ello. ¿Y por qué escoge uno de los amigos? ¿Por qué muchas veces uno, teniendo tantas personas con las que podría ser buena amistad, escoge preciso los que no son, los que le hunden? ¿Por qué a veces tiene tanto encanto lo que hace daño, lo que está podrido, lo que no lleva a ninguna parte? Una vez hablaba con una persona en una relación de adulterio y le hacía la pregunta que uno siempre tiene que hacer, ¿y eso para dónde va? Y me decía esta persona, no va para ninguna parte. O sea, la misma persona se da cuenta, esa relación no me sirve. Y sin embargo, como una cadena, no puedo soltarla, no puedo soltarla. No me sirve. Y mientras tanto, hay otras relaciones que serían muy positivas, de pareja o no de pareja, que serían muy positivas. Además, fíjate un detalle. Hay un detalle que es muy importante. Cuando hablemos de amor, por favor, no se nos olviden los necesitados. El bien que se recibe, acercándose al pobre, al migrante, al enfermo, al anciano, al minusválido, al discapacitado. Las bendiciones de Dios que están ahí. Y nosotros no tenemos tiempo para ellos. Porque creemos que nuestra vida va a ser más divertida manteniéndonos en nuestra misma burbuja de afectos. Y no es muchas veces esa burbuja de afectos, ese combo de afectos, esa pandilla, no es la que te ha hundido en tantas barbaridades y no la sueltas. Y no la sueltas. No sabes escoger las amistades. No sabes escoger la gente con la que tienes que estar. No la sabes escoger. ¿Por qué te resultan tan encantadoras esas personas que te hacen tanto daño? Y nunca tienes tiempo para servir al que es bendición de Dios. Porque Cristo dijo una palabra en Mateo 25. Cristo dijo, cada vez que ustedes hicieron algo por mis humildes hermanos, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí, dice Cristo. Con lo cual nos está asegurando su presencia en todos esos a los que nadie quiere voltear a mirar. Es decir, los pobres, los discapacitados, los marginados, los enfermos, los ancianos. Que a veces los tienes en tu propia casa. Pero tú estás buscando todavía un carrusel de diversiones. Y no te das cuenta que en ese carrusel de diversiones se hunde tu vida. No te das cuenta de eso. ¿Por qué escogemos mal? ¿Por qué? Y se los dice una persona, yo, que ha cometido errores, como todos. Yo también he cometido errores. Entonces, pienso que con el favor de Dios, Él ha hecho una obra en mí. Y siento cada vez más libre mi corazón en la memoria, en la inteligencia, en la voluntad. Entonces, cerremos esta parte de las cadenas. Hay cadenas en la memoria, que son los recuerdos de amargura, de agresión. Cuando usted se la pasa pensando en lo que me hicieron, y lo que me hizo, y lo que me hizo, pura cadena. Hay cadenas en la inteligencia, cuando usted todo lo interpreta mal. Hay cadenas en la voluntad, cuando usted tiene unos apegos que no le sirven para nada. Y no tiene tiempo para servir a aquel que más necesita. Esas son cadenas. Solo me falta decirle una frase para cerrar esto. ¿Sabe una cosa? Esas cadenas, ¿a qué edad empiezan? A la edad de David Santiago, que está aquí muy juicioso. Hola. A la edad, ¿esta quién es? ¿Victoria? ¿Esa es Sara? Sarita, Sara Daniela. A esa edad empiezan las cadenas. A esa edad. Yo sé que nosotros necesitamos mejores modos de acoger a los más niños, a los más jóvenes. Pero queremos por lo menos tenerlos aquí. ¿Por qué? Por lo que dijo Juan David. Porque son bendición de Dios y porque sabemos que a esas edades. Yo miro aquí a mi amigo Miguel, es tu nombre, ¿cierto? Miguel. Gracias Miguel, me encanta verte. Yo veo aquí a mi amigo Miguelito. Y yo pienso, ¿será que Miguel ya a estas edades ya tiene cadenas? Tal vez sí. Tal vez sí. Y tal vez ya tenemos que orar por liberación de cadenas de los niños. Las cosas empiezan muy pronto. Muy, muy pronto. Hay algunos predicadores muy buenos y yo creo que muy amorosos de la iglesia. y muy pegados a la iglesia, que nos dicen que las cadenas empiezan en el vientre materno. Entonces, las cadenas. Cadenas de las que necesitamos liberarnos. Pero vamos avanzando. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos bíblicos para que se vea en dónde terminan esas cadenas. Mira, mi primer ejemplo bíblico, para los que están tomando apuntes, tomen nota de esta cita. Solo les doy el capítulo porque siempre me gusta que la gente lea el contexto. Mira, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Atención, es lectura para adultos, básicamente. Porque lo que se nos va a contar ahí es como dos medios hermanos, un hombre que se llamaba Amnon y una chica que se llamaba Tamar. Amnon y Tamar, ellos eran medios hermanos y resultan en una relación incestuosa por las cadenas de las que estamos hablando. El que estaba obsesionado, pero obsesionado hasta la muerte, hasta enfermarse, era una obsesión sexual la que tenía. El que estaba obsesionado era Amnon. Amnon estaba obsesionado con su media hermana y no podía, y no podía sacudirse eso, y no podía quitarse eso. Finalmente se produce un desastre, un desastre espantoso. Ustedes ya se imaginarán de qué estoy hablando, pero el asunto incluye muerte. Hasta eso sucede. Ese es el resultado de las cadenas. Y por eso, yo me guío por un gran predicador dominico del siglo XVI que se llama Frailis de Granada. Y le aprendí a Frailis de Granada esta frase que me encanta. La verdad, cada día que retrasas tu conversión es un día en que hunde más su tenaza el pecado en tu carne. La gente dice, no, después me convierto. ¿Después me convierto qué? Cada día que te aplazas, más se hunden las pinzas, más se hunde la tenaza en tu carne. Y eso fue lo que le pasó a Amnon. Amnon empezó sintiendo una especie de gusto que ya era un gusto puerco, era un gusto sucio, un gusto por su propia hermana. Empezó con ese gusto. Pero como muy bien enseña San Bernardo de Clarabal, cuando las tentaciones no se atacan en sus raíces, siempre crecen. Y escriba esta frase que le conviene, el pecado nunca sale de buena gana del corazón, nunca. Al pecado siempre hay que echarlo. Al pecado siempre hay que arrojarlo. El pecado nunca sale de buena gana, nunca. Porque el pecado tiene una misión que lograr en tu corazón y es que se te pudra la vida, que te hundas y que te condenes. Eso es lo que quiere el pecado. El pecado nunca sale de buena gana. Y por eso se necesita un acto de resolución, por eso se necesita un acto de afirmación. Porque el pecado no va a salir de buena gana. Y por eso déjenme decirles, aunque esto es duro, déjenme decirles que nos engañan los predicadores que presentan una conversión suave, sencilla, sin problemas, o ese famoso, no, Dios te hizo así, Dios te quiere así. Qué desgracia. Tendrán que responder ante Dios los sacerdotes y los confesores que le dicen a la gente, no, Dios te hizo así, Dios te quiere así, quédate tranquilo. Tendrán que responder ante Dios. Porque eso es lo mismo que ver a una persona tomando racumín todas las mañanas y decirle, tranquilo, si el racumín con azúcar te gusta, tómatelo. Eso es lo mismo. Entonces Amnon empezó con un cierto gustico. A él como varón le gustaba la mujer, pero resulta que puso los ojos en su media hermana. Y cuando no se destruye el pecado en sus comienzos, nos advierte San Bernardo de Claraval, el pecado crece y crece y crece. Nunca va a salir de buena gana el pecado. Y el pecado puede ser de muchas formas, pueden ser muchas obsesiones. Mi segundo ejemplo está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17. Escriba por favor para luego su lectura. Son lecturas fuertes. Yo las recomiendo solo para adolescentes o adultos. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, nos presenta la conclusión de una historia sumamente turbia. Estoy mostrando con estos ejemplos bíblicos que las cadenas existen y que las historias acaban mal. Donde no se da conversión, la historia acaba mal. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, nos cuenta, entre otras cosas, la historia de un hombre que tenía... Ya el nombre de él era horrible. El nombre es Agitófel. Agitófel. ¿Y sabes qué significa Agitófel en hebreo? Significa hermano de lo insípido, hermano de la nada. O sea, ya con ese nombre, yo no sé quién le puso ese nombre a alguien que le tenía rabia. Agitófel. Agitófel fue consejero, pertenecía al gobierno del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, Agitófel. ¿Sabe qué le pasó a Agitófel? Resulta que en vida del rey David, hacia el final de la vida del rey David, se levantó una rebelión contra él. Y el que capitaneaba la rebelión era Absalón, el propio hijo de David. Absalón. Agitófel era uno de esos hombres turbios que están mirando cuál es el sol que más alumbra. Y en algún momento, Agitófel pensó que la suerte de David estaba perdida y que realmente Absalón era el que iba a salir ganador. Entonces, él se subió al barco de Absalón. Eso fue lo que hizo Agitófel. Pero resulta que David, que había tenido que huir de la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey, huyó de la ciudad de Jerusalén saliendo por el Monte de los Olivos. Le dejo esa propaganda para que mañana escuche la exégesis simple, a las 9 y 15 de la mañana. David huye por el Monte de los Olivos, por el camino que lleva el Monte de los Olivos hacia el este. Pero David empezó a hacerse fuerte nuevamente. Y David planea volver a Jerusalén. Era una cosa horrible porque era el papá contra el hijo, el hijo contra el papá. El hijo se llamaba Absalón, el papá se llamaba David, el rey David. Cuando David, cuando se sabe que David planea volver a Jerusalén, Agitófel, el consejero, que había sido consejero de David, pero que se había pasado al partido de Absalón, Agitófel le aconseja a Absalón, mire, esto no es de esperar más, hay que armar ya un ejército y aplastar a David. Absalón, por la razón que sea, no estuvo de acuerdo con ese consejo. Agitófel, le repito, había sido consejero de David, ahora era consejero de Absalón, Agitófel dio el consejo, y Absalón no siguió el consejo de Agitófel. Agitófel era codicioso del poder y él creía que su consejo era la única manera de lograr la victoria y de quedar él bien parado. Cuando él se dio cuenta que Absalón no tenía los pantalones o no tenía la resolución para salir a pelear contra David, se dio cuenta que el golpe de estado que había dado Absalón estaba condenado al fracaso y que él mismo, que había traicionado a David, no tenía ninguna esperanza. ¿Qué hizo Agitófel? Se fue a su ciudad y se suicidó. Ese fue el final de Agitófel. Muchos autores hacen la comparación entre Agitófel y Judas Iscariot. Es una historia dura, pero es una historia que enseña mucho. Ahí tienes a una persona obsesionada, ese es Agitófel, una persona obsesionada con el poder, y una persona que estaba convencida de su astucia. ¿Qué peligro es? ¿Qué peligro por Dios? ¿Qué peligro es confiar uno demasiado en su inteligencia? Creer que uno siempre va a encontrar la palabra para escaparse. Creer que uno siempre va a encontrar un camino, una salida. Eso no funciona. Y no le funcionó a Agitófel y acabó suicidándose. Hablemos de un último ejemplo y luego hablamos de las conversiones. Mi último ejemplo del Nuevo Testamento a la historia de Judas Iscariot y su suicidio está en Mateo capítulo 27. Mi último ejemplo nos lo da el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7 al final cuando él describe todo ese combate que muchas veces uno tiene dentro. Dice el apóstol San Pablo muchas veces hago lo que no quiero. Ese combate que muchas veces tenemos adentro. Pero bueno ahí termina la parte dura. Hablemos de lo que hace Dios. Hablemos de cómo Dios el Señor es capaz de cambiar corazones. Es capaz de cambiar historias. Y nosotros aquí en familia espiritual estamos luchando para que las historias imposibles para el mundo Dios las haga posibles y las haga victoria suya. Para eso estamos aquí. Quiero decirles que nosotros estamos aquí convencidos de que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Porque claro cuando uno ve la historia de Agitófel cuando uno ve la historia de Amnón y su media hermana Tamar cuando uno ve esas historias realmente uno se llena de tristeza porque además la relaciona con tantas historias de fracaso que uno puede ver en esta tierra. Pero yo quiero contarte también del poder que tiene el amor de Dios. El amor que revienta cadenas. Y para esto lo primero que te tengo que decir es que la situación tuya con todo su drama con todo su dolor con todas sus preguntas con toda su agonía la situación tuya ya la conoce Dios. Es más Dios Dios es el que puede entender mejor lo que tú mismo no entiendes de ti. San Pablo preguntaba ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que no quiero? Pues bien esa respuesta que muchas veces nosotros mismos no podemos darla ¿Por qué no puedo arrancarme este odio? ¿Por qué no puedo sacar esta obsesión de mi cabeza? ¿Por qué no puedo cambiar este mal hábito? ¿Por qué no puedo desprenderme de tales o cuales personas? ¿Por qué no puedo emprender un camino nuevo? La explicación que tú no tienes esa es la explicación que Dios sí tiene. No se nos olvide Jeremías capítulo 17 Nada más falso y enfermo que el corazón ¿Quién lo entenderá? Y ese corazón es también tu corazón ese corazón también es el tuyo y la solución no es que un cura te diga no hay problema siga adelante sin dármelas de bueno porque no lo soy pero tengo que hablar lo que dice el evangelio hay de ese sacerdote a la hora de su muerte porque Dios nos ha dado a los sacerdotes los remedios los antídotos los bálsamos necesarios para ayudar a que se sane el pueblo es muy terrible muy terrible si alguna vez un sacerdote hoy me decía otra persona me decía otro amigo me decía me da miedo confesarme porque a veces voy a confesarme y el sacerdote me dice que no es pecado lo que yo digo por Dios Santo si Dios nos ha dado a nosotros los sacerdotes los antídotos los remedios los ungüentos para atacar la enfermedad ¿qué piensas de un médico que dice esa enfermedad suya no se llama enfermedad ese tumor suyo no se llama tumor y la persona muriéndose entonces yo con estas palabras que ustedes se dan cuenta que las digo con el corazón desgarrado les estoy pidiendo a que nunca dejen de orar por nosotros los sacerdotes nunca dejen de hacerlo ¿por qué los sacerdotes se cansan de predicar lo que es? ¿por qué? porque uno se cansa de ir en contra de la corriente porque es difícil pero claro es que esa es la vocación nuestra es que eso es lo que uno tiene que ser como sacerdote como sacerdote uno tiene y bueno todo católico que sea consciente de su fe uno tiene que ir muchas veces contra la corriente habrá momentos en que tu hijo o tu hija te dice pues yo pienso distinto y esta es mi convicción y esto es lo que yo voy a hacer y habrá el momento en el que tú tienes que decirle a tu hijita muy amada a tu hijito muy amado tú eres mi hijo y yo te quiero pero eso que estás haciendo eso no es eso que estás diciendo eso no es eso es verdaderamente amar a los hijos o sea que no me echen por favor todo a los sacerdotes bueno hablemos de lo que Dios hace en esas conversiones para pedir también por nuestra conversión mira la conversión abre puertas el subtítulo que le hemos puesto a esta predicación es desbloquear el futuro la conversión abre puertas ejemplos bíblicos Dios en la persona de su hijo Jesucristo llama al apóstol San Pedro que era Pedro Pedro era pescador de peces entra en el camino del seguimiento de Cristo que será siempre un camino de conversión permanente que hace Cristo de Pedro pescador de hombres yo sé que tú tienes dones cierto tú tienes dones tú te has preguntado para qué son para qué son esos dones aquí todos queremos a Mariana Plata que ahora no sé para dónde se nos fue otra vez dónde está Marianito sólo levanta la mano no te va a hacer venir dónde está mi amiga Mariana allá está mira Dios le dio dones a esa niña le dio dones a estos niños este David Santiago ustedes se imaginan David Santiago lo que va a hacer un tiempo David Santiago para qué te dio Dios esos dones a mí me llama la atención como una vez mi papá al que varios de ustedes conocieron Chicho le decíamos una vez me decía Chicho me dijo menos mal Dios te llamó de sacerdote por ahí empieza el comentario menos mal y me dijo si tú no estuvieras haciendo lo que haces como sacerdote como mínimo estarías dirigiendo una célula guerrillera como mínimo los dones que tú tienes o se convierten en una fuente de bondad a tu manera porque no tenemos que repetirnos o se convierten en una fuente de bondad o se convierten en una fuente de maldad así de sencillo entonces ahí es donde yo pienso porque yo tampoco me imagino a la gente yo no me ilusiono con la gente ni conmigo trato de ilusionarme ahí es donde yo pienso ya que hemos hablado de jóvenes usted imagínese una Salomé de mi amiga Salomé donde está usted imagínese una Salomé llena de Dios llena de Dios no significa llena de aburrimiento llena de Dios significa llena de fuerza llena de liderazgo porque la mayor parte de nuestros adolescentes sabe que están sufriendo se llama cobardía y el miedo que yo tengo con mi amiga Dana Camila ¿dije bien el nombre? el miedo que yo tengo con Mariana Plata el miedo que yo tengo a veces con Majo es que se nos vuelvan cobardes 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 como cobardes es que no se atrevan a ser distintos del grupo donde están que el grupo los arrastre no ve que mi maestra Catalina nos habla de eso nos habla de cómo el mundo lo va arrastrando a uno y todos tenemos que ser igual y entonces si en mi curso todos madrean yo madreo y si en mi curso todos emborrachan yo me emborracho y cuánto joven entró en el alcohol por eso el chico que me hablaba hace poco del que les dije entró en el mundo del alcoholismo y por qué entró por cobardía porque cuando todos bebían él al principio no bebía y empezaron a decirle y me perdonan la palabra no usted no es hombre usted es un afeminado ya saben la palabra que le dijeron y él porque no se la dijeron venga para acá el trago alcohólico hoy en día alcohólico hoy en día para que usted se dé cuenta entonces necesitamos conversión para que Mariana Plata no sea una cobarde a la que se la lleva la corriente necesitamos conversión para que Carolina no sea una cobarde tu potencial Carolina ¿cuándo va a salir? ¿dónde está tu potencial? necesitamos conversión para que aparezca el potencial de Ángela Sofía hay un potencial en ti tiene que salir ese potencial aquí tenemos gente de unas capacidades que están apenas asomando yo he visto brotar las capacidades de la persona que se convierte y me voy a permitir aquí mencionar a nuestro camarógrafo ilustre mi muy querido Santiago Luna varios de ustedes recuerdan como llegó Santiago Luna a familia espiritual y es un hombre que durante dos años llevó la gerencia de ministerios internos en familia espiritual a la edad que tiene se ve viejo pero eso es ahí por lo flaco y feo pero Santiago Luna es joven entonces tu potencial para cuánto Mariana tu potencial para cuándo Salomé Salomé ese es el tema esa es la conversión porque si tú no le pones tu potencial el acelerador al bien vas a ser una cobarde vas a ser un cobarde toda la vida y para qué quiero yo que este Miguel esté aquí presente para qué quiero yo que esté para que tu potencial salga ni tu mami ni tu abuela ni tu bisabuela podían imaginarse ni pueden imaginarse quién eres tú Miguel a ti te estoy hablando él voltea a ver a quiénes a ti te estoy hablando entonces la conversión es la que desata tu verdadero potencial no todo el mundo tiene que ser predicador no todo el mundo tiene que ser cantante no cada uno verá qué es pero que lo vea en Cristo y yo lo que no puedo convenir es que sea gloria de Dios y que sea felicidad tuya dejarte llevar por la corriente cobardía para cuándo la cobardía uno de los más pequeños asistentes de familia espiritual se llama Juan Francisco Leaño aquí presente ese que tiene la camiseta de Colombia levántelo una gotica por favor para que lo vean ese se llama Juan Francisco ese es ahí donde usted ve a Juan Francisco ese chico ya tiene su temperamento ese no se deja de cualquiera ahí donde usted lo ve imagínese este hombre en Cristo imagínese este hombre plantándose delante del mundo y diciendo a mí no me manejan a mí ustedes no me van a poner aquí a que mi boca se llene de grosería a que mi cuerpo se llene de obscenidad eso es lo que quiere el mundo el mundo lo que quiere es eso atraparte que tu cuerpo se llene de sensualidad y de obscenidad para que seas un esclavo para eso que te aficiones pronto al traguito que te aficiones pronto a la droga la asquerosa alcaldía de Medellín ya vieron lo que hizo de una vez a ver como hacemos que todas las chicas empiecen a masturbarse de una vez a esclavizarlas pronto por eso por eso se necesita esto por eso uno tiene que venir a estas reuniones por eso uno tiene que orar por eso uno tiene que trabajar por eso porque si ustedes no traen sus hijos a estas reuniones el mundo se los traga vivo el mundo es la alcaldía asquerosa de Medellín ese es el mundo y se los traga vivos por eso uno tiene que estar en esto y que es lo que Cristo ve en ti Cristo vio al pescador de peces y ya vio al pescador de hombres Cristo vio un cobrador de impuestos por eso a mi no me asustan los pecados ni me asustan las malas caras para ver malas caras para eso me hice predicador claro la mejor manera de ver malas caras es eso porque empieza uno a hablar de estas cosas y la gente se hace la dormida la gente tuerce la boca la gente se hace la distraída ay papito cuando usted va yo ya vengo decía mi abuelo uno ya conoce de eso pero yo seguiré predicando y vamos a ver quien se cansa primero y vamos a ver quien se estrella primero porque el que está dentro de mi el que me da la fuerza es mayor que el que está en el mundo dice la primera carta de Juan busque ese texto el que está en ustedes el espíritu santo que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo entonces vamos a ver quien se cansa primero si usted de hacer malas caras o yo de predicar y en todo caso aquí lo espero por si acaso papito aquí lo espero porque después de que la gente va y hace lo que se le da a la puerca e hijo de madre gana y se estrella entonces vuelven vuelven donde Dios señor que si por favor aquí no se un campito y que hace Cristo claro que si la parábola del hijo pródigo venga para acá un abrazo hijo mío venga un abrazo venga un abrazo eso es lo que Cristo hace Cristo te libera de la cadena y Cristo desata tu potencial tú no has encontrado tu potencial yo conocí una chica de esas feministas que queremos todos las queremos tanto de esas feministas así que cuando ven entrar al sacerdote dicen uy entró el heteropatriarcado bueno esa feminista acabó la carrera de teología y dirige un ministerio de familia espiritual entonces Cristo vence o no vence ahí está ese es el tema y a ver quien se cansa primero a ver si yo me voy a cansar teniendo el espíritu de Dios adentro o tú te vas a cansar cuando Ananías en el capítulo noveno de hechos de los apóstoles cuando Ananías le dijo a Dios oiga pero como vamos a bautizar como se les ocurre que vamos a bautizar a Pablo no eso tampoco es verdad que hay misericordia pero tampoco como vamos a bautizar ese sujeto que anda persiguiendo gente y maltratando gente y que le dice Dios a Ananías tranquilo yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mí tú que pones la cara de aburrido y de que no te importa yo te veré llorando como he visto llorar a la ex feminista porque se ofende la eucaristía ¿sabían ustedes que las feministas pueden convertirse y llorar porque se ofende la eucaristía? Cristo hace eso ese es Cristo ese es Jesucristo pero mientras no llegue la conversión no se desata tu potencial tu potencial lo desata la conversión porque tú no sabes lo que eres y el demonio quiere que tú no lo sepas que tú estés aturdido que tú estés enseguecido y con los ojos los ojos tapados oiga mis ojos entonces ¿cómo es? ojos agrúbiques en el son ojos oídos 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 ahora sí con los oídos tapados ¿se acuerda Hechos de los Apóstoles capítulo 7 cuando mataron a Esteban? Esteban empieza a hablarles con poder del Espíritu Santo y les dice mire esto es así y esto es así y esto es así y como dice el dicho para más piedra les termina diciendo ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo no aguantaron más y dice tapándose los oídos y gritando se lo llevaron afuera para matarlo a piedra yo debo decirles sin dármelas aquí de nada que como está el mundo varios de nosotros tenemos que considerar la posibilidad de una muerte violenta ¿cierto? sin dárnoslas aquí de nada pero eso hay que considerar lo posible como está el mundo porque la persecución ya empezó empezó hace rato y ahí es donde yo quiero saber qué lugar va a tomar Alba María yo quiero saber Alba María qué lugar va a tomar yo quiero saber Miguel qué lugar va a tomar qué lado va a tomar eso hay que saberlo cuál es el lado que tú vas a tomar Agitófel escogió mal porque escogió pensando solo en sí mismo él dijo entre David y Absalón es verdad que David tiene la bendición de Dios pero Absalón tiene más ejército me quedo con Absalón perdió ¿y qué hizo? ahorcarse de hecho él se ahorcó como Judas Iscariote entonces Dios es el que puede satar tu potencial ¿quién iba a pensar que el apóstol y evangelista Mateo durante un tiempo cobraba impuestos para el imperio romano? él estaba al servicio de los romanos y de allá lo sacó mi Dios dígame si eso no es bello eso es hermosísimo Dios tiene ese poder Dios tiene ese potencial entonces yo miro por ejemplo esta pareja que quiero tanto Claudita Hugo que desde aquí los saludo con cariño mire nos hemos ido conociendo centímetro a centímetro con ustedes pero yo digo todo lo que Dios pensará para Claudia y Hugo porque es que los planes de Dios no son sólo para las personas son planes para las parejas también aquí hay parejas y por eso a nosotros nos encanta que la gente viva su noviazgo por supuesto un noviazgo hermoso un noviazgo limpio un noviazgo transparente público por ahí vi que estaba mi amigo Camilo ¿dónde estaba Camilo? ¿Camilo y quién? ¿y Natalia? ahí están ahí están mire levanten la mano que los vean un momentico aquí no se necesita tener penas mire Dios tiene un plan para esa pareja para esa pareja tiene un plan yo no sé si ellos ya lo descubrieron o no pero Dios tiene un plan para ellos entonces yo te estoy invitando hoy a que te conviertas para que se desate tu potencial el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de la tristeza del que no sale de sí usted se cuenta que toda persona egoísta poco a poco va perdiendo el lenguaje ¿por qué pierde el lenguaje? porque va reemplazando las palabras por gruñidos ¡ah! ¡ah! todo le fastidia todo le lleve todo le incomoda el Papa Francisco lo describe perfectamente en Evangelii Gaudium en el gozo del Evangelio la persona que gira sobre sí misma ¿qué le va a pasar? pues todos los de niños jugamos a eso ¿cierto? uno daba vueltas y vueltas ¿y qué le pasa? se marea y se cae sal de ti misma aprende a servir y ahí viene el tema ¿servir a quién? pues escojamos como escogió Francisco de Borja como escogió Francisco Javier como escogió Ignacio Loyola servir al que no se muere servir al Eterno otros escogen servir una causa la filosofía la ecología voy a entregar mi vida por los nidos de las alondras bueno eso fue lo que encontró esa persona Dios te proteja y a los nidos de las alondras pero yo no mi vida una sola que tengo mi vida mi vida para el rey de reyes mi vida para el eterno Dios es el que puede desatar tu potencial la conversión abre puertas termino con estas preguntas y hacemos una oración mira la conversión nos invita a preguntarnos en esta misma línea oye ¿qué hubiera pasado con San Agustín si no se convierte? era un profesor muy brillante claro él era un profesor muy brillante en aquella época la retórica el marketing y el derecho eran una sola cosa era un profesor muy brillante ¿quién hablaría de un profesor brillante de retórica de finales del siglo IV en el siglo XXI? ¿quién hablaría de él? nadie nadie Ignacio Loyola era un soldado brillante brillante arrojado valiente como muchos ¿quién hizo que Ignacio llegara a ser Ignacio? Cristo Cristo lo mejor de ti está a punto de despertar lo mejor de ti si no me quieres poner cuidado hoy tranquilo no nos afanemos no peleemos ¿para qué vamos a pelear? pelear es perder el tiempo no nos afanemos solo te digo aquí te espero aquí te espero a ver si te cansas tú primero o me canso yo primero hace poquito celebré 30 años de sacerdocia y yo empecé a dar cursos y presencia en la radio hace 33 años ustedes me ven me ven lo cansado que estoy me ven como estoy cansado agotado a punto de tirar la toalla ¿cierto? si me ven la cara derrotado que tengo entonces vamos a ver quien se cansa primero mientras Dios me dé vida como me decía hace poco una amiga con la que estábamos haciendo oración y que está por aquí presente y que Dios te bendiga me decía ella yo ya le dije a mi señor moriré con las botas puestas yo le quiero decir a esa amiga que está hoy aquí yo también quiero morir con las botas puestas y a ver quien se cansa primero que hubiera sucedido con San Agustín sin Cristo que hubiera sucedido de San Ignacio sin Cristo que hubiera sucedido de ellos lo realmente grande lo realmente bello lo que dura lo que perdura lo tienes en Cristo y cuando aplazas a Cristo aplazas la mejor hora de tu vida y cuando aplazas a Cristo aplazas la mejor de tus victorias vamos a ponernos de pies vamos a grabar también la oración vamos a ponernos de pies tenemos la alegría de la presencia aquí de Giovanni nos acompañas con un arpegio suave por favor vamos a orar vamos a orar lo mejor de ti te espera tú no has descubierto lo que tú puedes ser y a veces uno creía uno creía que uno podía hacer otras cosas y a veces Dios lo tiene que sacar a uno de donde uno creía yo estaba metido venga Miguel acompáñeme acompáñeme aquí a hablar venga yo estoy feliz de que hayas venido ven para acá tú simplemente te quedas aquí solo quiero que que ores conmigo le vamos a pedir bendición a Dios para toda esta gente vamos a pedirle a Dios que te bendiga a ti que me bendiga a mí este es mi amigo Miguel mira yo estaba convencido y no es que esté mal mi camino no estaba mal yo estaba convencido de la física ¿no? la física la ciencia la ciencia que está bien chévere la ciencia cuando yo estaba estudiando física de ondas 3 mecánica analítica 1 cuando ya asomaba física cuántica 1 yo veía mi futuro ahí si alguien me hubiera dicho en ese momento ¿sabes que un día vas a predicar en Corea? yo me hubiera reído si alguien me hubiera dicho en ese momento se va a reunir gente en Melbourne en Australia para escucharte si alguien me hubiera dicho en ese momento trata de aprender mejor tu inglés porque hay un monasterio en donde solo hablan inglés y que queda en Fátima Portugal y tienes que predicar ahí prepárate si alguien me hubiera dicho tendrás que ir un poquito al norte de Inglaterra para Grimsby porque tendrás que hacerte cargo de una parroquia durante unos días y tendrás que enseñar ahí también y en Madrid y en Guatemala y en Los Ángeles y en Edmonton y en Concepción Chile si tú me preguntas a mí míralo desde un punto de vista puramente humano yo he viajado más que mucha gente yo he viajado más que mucha gente yo nunca me lo hubiera imaginado nunca nunca tú no tienes idea del futuro que Dios tiene para ti no tienes idea tú tampoco arriesgate arriesgate a creer arriesgate a decirle sí a Cristo pero no para viajar porque no todo el mundo viaja además te va a sonar la frase más pedante pero yo tengo pereza de viajar yo no quiero viajar más pero ya me toca otra vez Jesús hemos estado enseguecidos Jesús alguien nos tapó los ojos Jesús la corriente nos está llevando Jesús vivimos distraídos y lo más grande y lo más bello nos está aguardando porque tú nos estás aguardando Jesús hoy queremos creer en ti hoy queremos creer en tu propuesta el mundo nos dice la religión va a ser aburrida cuando completé el primer millón de millas viajando porque tengo mucho más de un millón voy para dos millones de millas viajando cuando completé el primer millón de millas viajando y yo miraba el certificado que me dio la aerolínea yo decía sí, sí es muy aburrido ser evangelizador el mundo nos quiere decir que es aburrido tú Cristo tú tú me has dado los mejores amigos las mejores sonrisas los más dulces abrazos las alegrías más puras yo hoy doy testimonio de ti Jesús porque me has amado porque amas a mi amigo Miguel porque amas a cada uno de los que están aquí presentes y a donde puedan llegar estas palabras Señor arranca las vendas de nuestros ojos y arranca las vendas de los ojos de las personas que amamos por favor hagan intercesión por la gente que ustedes aman tal vez sus propios hijos tal vez sus esposos esposas amigos amigas hagan oración por ellos sus novias su novio hagan oración por ellos y pidan al Señor que se abran esos ojos porque vivimos estancados en una mediocridad pegajosa porque somos ciegos Cristo desata desata la venda Cristo libera a tu pueblo Cristo bendice bendice y llena de tu amor a cada uno de los aquí presentes te amamos Jesús te amamos Jesús el día más hermoso el día más importante de mi vida fue el día que entendí que no hay nada más grande ni más bello que decirte sí claro la cruz llega la sangre brota y uno llora y se cansa pero ya no llora solo ya no se cansa solo ya la victoria está la gloria para ti bendíceme a este pueblo bendíceme a este pueblo tú eres bautizado Miguel no sabes si es bautizado Dios mío si es bautizado dice que sí la mamá a ver Miguel no tenga miedo usted levante su manito suelte suelte la manito levante la manito así eso mantenga la manito así usted es bautizado usted me ayuda a bendecir a esa gente mantenga la manito así vamos a bendecir juntos a esta gente bendícelos Señor bendícelos bendícelos Señor y llena de tu amor a tu pueblo gracias 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 Jesús que un día caigan todas las vendas y que jubilosos decimos tú tienes algo bueno para mí gracias vuelve a tu puesto vamos a cantar tú tienes algo bueno para mí que por algo lo estábamos cantando hoy tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti a ver a quien a ver a quien está a ver a quien está llevando el ritmo un poquito más rápido a ver cómo suena eso tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir que se oiga que se oiga mi esperanza y mi alegría están en ti y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor tu esperanza y mi alegría están en ti una vez más tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti a ver experimento musical vamos a cantarlo todavía un poquito más rápido pero ya le estamos tomando el swing ese es el swing ahora sí está sonando como es a ver un poquitico más rápido hágale tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi alegría están en ti denle el aplauso a la gloria de Jesucristo por favor puede ser puede ser puede ser